¡Rope! 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 ¿Rope! ¿Qué te puedo decir? ¡Rope! Y la guerra indepask y abrientas ya se han cansado Y el vuelvo y a contar lo que mis ojos miraron para que alguien se recuerdo de las almas que saldraron Los he visto en otro día, de silencio en su patria Los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y gana Uno iba pata en palo, otro le faltaba un brazo Y otro iba de la mano, porque estaba loco hermano Pero es el cuerpo y el alma, muchos no tienen laburo Solo el título de eres, a vos te parece cusco Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Cuando todo esto pasó, nadie fuera del montón Agitábamos bandera, Argentina En tu corazón Pero tienes que saber Que yo vivo en otra guerra La de comer cada día Y vivir, si eso es vida Los he visto en otro día Desfilar en fecha patria Los que fueron a Malvinas Lo que han puesto fuerza y gana Con su lupa desgastada Al marchar contra el impacto Y en su pecho la opresión Esperanzas agotadas Mientras que el peso moral Se dobla por la nostalgia Se dobla por la nostalgia Y el recuerdo de las heridas Que cayeron en batalla Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Si lo que pasa en el tiempo Se modera con las palmas de las manos Yo rotaría las dos En cada corazón lastimado Pero como tan fácil lo es Tiende las dos en manos Para unirles con amor En un apretón sagrado Y suplicar al dolor Ese pasado Que nos duele tanto A todos los argentinos A los veteranos Los avistos rotos día Desfilar en fecha patria Los que fueron a Malvinas Los que han puesto fuerza y gana Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Nos podrán matar mil veces Pero nunca, nunca callará nuestra voz Este es mi permanente homenaje A los caídos en Malvinas A ellos que dejaron y ofrendaron su vida Por ese pedazo de suelo Que es nuestro Y de eso, sin ninguna discusión Las malvinas son argentinas Nunca más, nunca más este dolor Nunca más, nunca más esta canción Nunca más, nunca más este dolor Gracias hermanos Gracias hermanos Gracias por acompañarnos Por sentir Por sentir y compartir Este sentimiento Vivo de un pueblo Es un sentimiento que los une Porque Malvinas no se discute Malvinas nos une Porque nos unen un sentimiento Por aquellos de que van allá En esta sigla malina ¡Viva la patria! Este es el aplauso para los tres héroes A ellos una y mil veces más Gracias ¡Gracias!